Roberto Blandón tiene 62 años. Nuria Bajes tiene 72 años. Saúl Lizazo tiene 67 años. Alfredo Adame tiene 65 años. Christian Bach falleció con 60 años. Carlos Cámara falleció con 82 años. Magda Guzmán falleció con 84 años. Rosario Galvez falleció con 90 años. Lorena Rojas falleció con 44 años. Luis Aguilar falleció con 79 años.